Nosotros estamos contentos con el grupo, nos fue bien, dirigimos 6 partidos, ganamos 2, ganamos 2 y empatamos 2 y creo que se ha visto un cambio en el equipo y la verdad que nosotros al término de hoy nos vamos muy contentos sobre todo con todo el grupo. Y aparte fue un partido, a ver, contra Sudamérica que lograron nominar, el gol fue brazo por la combinación, se tuvo alguna otra oportunidad también en el primer tiempo, con Argentina y Paraguaylea que también tapando Maciel, también con Crespo prácticamente peleando y luchando a la que le dio a Troya, o sea, oportunidades hubo y la idea de tener la pelota fue un poco el objetivo. Sí, nosotros le pusimos casi, cambié el sistema, que yo no sé mucho de cambiar, lo cambié, sabía cómo jugaban ellos, no quería jugar en el sistema de perro y le puse un punta solo, le puse 3 medias puntas y gente rápida y picante y la verdad que en el primer tiempo tuvieron un par de chances, yo les decía en el entretiempo que no habían pateado tanto en todo el campeonato, como tiraron 5 o 6 tiros largo y la de los areros también, yo le doy libertad para que suban a pelearla arriba y que se les presente alguna chance, ese gol, y que siempre quede el equipo bien parado atrás. También imagino que parado de 0, también para el jugador, por ejemplo, para Guilhera, yo tenía que hacer un partidazo, por todo lo que pasó, tiempo raro sin poder jugar, hoy creo que también eso fue una respuesta positiva hacia vos, en cuanto me cumplieron. Sí, el primer día que lo vi me había gustado, pregunté a ver cuál era la situación de él, porque no estaba jugando, entonces me dijeron que era un tema reglamentario, este, la verdad que muy bien, excelente muchacho, porque se aguantó, ya le cuento que nosotros muy en medio que estamos, y él ya estaba adelante, y entrena, entrena a la par de todos, y hoy estuvo un poco ansioso, se sotó un poquito más, me parece que en el segundo tiempo, hasta terminó a Calambrado también, porque hacía bien que no jugaba, pero pienso que va a ser una pieza muy importante. También a llegar, el trot a Portobol, supongo que Geronetal tuvo increíblemente pocos minutos para la experiencia que tiene. Sí, bueno, ahí ya le he ido a la ventana, me puedo meterse en la revista, si me toca comentar eso, pero no, bienvenido, me gustó cuando me dieron el nombre de él, me pasaron el video, lo vi interesante, y lo tuve en tres prácticas, y me gustó, vi un tipo muy modedizo, que las quería todas, que las peleaba, y hasta el punto que fue el primer cambio hoy, le di 45 minutos, y tuvo la chance de hacer el gol, que le quedó, la convirtió, creo que fue una excelente jugada, triangulando por afuera, y después una pena en la función, pero bueno, acá el fútbol tiene esas cosas. También te veron, a ver, obviamente se termina en la primera fase regular, se da una semana en la distancia que estaba muy lista, también es verdad que tu mismo lo vence, vos cómo estás al respecto de esto, qué sentís, en base, realmente imagina, el deseo de la continuidad, pero cómo sentís vos, también creo que ha sido este balance, de este proceso, es repasado sobre los resultados, se tendría que ser positivos, pero no solo eso, a mí por lo menos el equipo me ha gustado, es el problema que te he podido relatar, con la situación tuya, y para la que fue yo, la pasada del partido. Bueno, ahora, la pelota está en la engancha del viento, yo doy hoy al 110%, que es lo que los jóvenes también lo demostraron hoy, porque tienen los animales, se quedaron los jugadores, no respondieron, hay jugadores que no juegan y vienen y te dan un abrazo, porque también es un partido que no es muy común, yo estaba en otro plantel y no es muy común, entonces me siento muy respasado por todo el plantel y la gente de utilería, y yo estoy con unas ganas bárbaras de seguir, la verdad que estoy muy motivado, hacía tiempo que no estaba tan motivado con un grupo, y más que yo estuve trabajando con juveniles, también estuve cuatro meses, y esto tenemos que empujar todo hacia arriba para que el club salga, y yo no me olvido de la juvenil y del club, y también si el equipo llega a tener un fracaso, esos chicos se pueden quedar sin su futuro futbolístico, porque ellos están en una ciudad apartada de Montevideo, no es fácil conseguir equipos, sobre todo acá, si querían de San Carlos, entonces yo me metí toda esa mochila y se lo dije a los jugadores primer día, yo vengo también a respaldar a los jugadores juveniles, que la verdad que me encantó trabajar con ellos, y ahora con el plantel de primera, yo no estoy bien, no me la digo. Te hago las últimas dos, una. A ver, nos parecieron hace un tiempo, te recuerdo claramente, cuando Puno recién arrancaba en este, y se hagan los resultados, que en este momento obviamente, logran de meter asesos importantes, como dividen los equipos, por ejemplo, recuerdo la campaña muy importante, después, se daban dos periodos, le quise a los trabajas bastante, ¿cuál crees que pasó, de una cuenta de que hablas solo de esos técnicos, que le ha dado resultados, y ahora quiero decir, porque no, bueno, te pido en segundo. Bueno, no sé cuál es el tema, la verdad, no sé, hay muchos que me asocian a Juberides, porque yo trabajé, gracias a Dios, todos los años, y estuve mucho tiempo vinculado al tanque, y yo cumplía una función, que elijé a tercera, coordinador de Juberides, salía a terreno de primera, y hacía de interino, me pegué mucho ahí al tanquecino, y después sí, no se me han presentado muchas oportunidades, pero cuando saco la cuenta del equipo de primera, tuve ascenso con el tanque, tuve ascenso con Minamar, como técnico principal, y después de vuelta al tanque, cuando vimos un argentino que no conocía, y era un campeonato de media rueda, le armamos todo, le planté con el Jerecki, y se logró el ascenso, y bueno, creo que me han faltado oportunidades, pero soy un laburador, mi pasión es fútbol, y te trabajo tanto con la sub-14, como con la primera, siempre con la misma área, y con la actitud. La última, ¿hay alguna receta justamente para la venta, en cuanto a su resultado, que te ha ido, teniendo el conocimiento en el general? Hay varias, hay varias que no te las voy a enumerar ahora, pero, y una de las mías, de repente, yo soy de muy pocas palabras, no tengo mucha facilidad tampoco de palabras, pero le llego al jugador, que eso es lo más importante, hoy en día, hay que llegarle al jugador, y bueno, creo que acá, ha quedado demostrado también en la Tena.